... En el programa de hoy viajamos hasta Tudela... ...para conocer a los integrantes de la Escuela de Jotas Camino Martínez... ...un grupo consolidado con unas voces que quitan el sentido. Conoceremos a un joven que viene pisando fuerte... ...y forma parte del relevo generacional... ...de la Escuela Camino Martínez de Tudela... ...se llama Cristian Laplaza. Ni provincia ni región es Navarra... ...y recordaremos algunas de las Jotas... ...que pudimos disfrutar con la Escuela de Fustiñana... ...todos preparados porque comenzamos. Hola, soy Camino Martínez y os voy a presentar a mi Escuela de Jotas. ...siento el calor... ...siento el calor de mi patria... ...siempre te escucho... ...siempre te escucho... ...aquí precisamente en la Peña en la Teba... ...pues el grupo Alma Navarra... ...uno de los componentes pues se fijó en mí... ...un día que estaba aquí cantando con mi gente... ...pues con mi familia, ¿no?... ...que sería un cumpleaños seguro... ...y me dijo, tú vas a entrar a Alma Navarra... ...no me lo creí ni mucho menos... ...y la verdad es que en el 76 me llamaron... ...estuve 10 años con Alma Navarra... ...después he seguido con Escuelas de Jotas... ...hasta llegar a la de Camino Martínez... ...que empezamos en el 2011... ...te digo, que el día que a mí me falle la J... ...ya estoy para allá arriba... ...de verdad te lo digo... ...sí, es mi vida, es mi vida... ...porque la he vivido desde chiquitica... ...lo primordial es el oído... ...porque luego la voz, pues... ...unos la tendrán más grave, otros la tendrán más aguda... ...pero se va haciendo en la escuela... ...pero si no tienes oído hija mía... ...es que no tienes nada... ...por mucha voz que tengas... ...que que tengo aquí, que somos todos familia... ...somos todos familia... ...y por lo menos estamos... ...no es como una escuela... ...en plan serio... ...porque yo las he visto por ejemplo en Aragón... ...te digo... ...y las veo con otra seriedad, con otra cosa... ...pero es que aquí somos todos una familia... ...y entonces salimos con esa alegría... ...de decir que somos todos amigos... ...que somos todos familia... ...y vamos a por todas... ...¿sabes?... ...y la verdad es que estoy súper contenta de ellos... ...porque son si el uno bueno, el otro mejor... ...me llamo Montse... ...soy de Tudela... ...y estoy en la escuela de Jotas Camino Martínez... ...a mí mi afición de la Jota... ...ha venido pues desde pequeñica en mi casa... ...en comidas familiares y navidades... ...pues cantaban siempre Jotas... ...no hemos sido nunca Joteros nadie... ...pero bueno, pero yo me animé y me dijeron... ...pues que tienes buena voz y tienes buen oído... ...y aquí estoy... ...con Camino aprendes a cantar las Jotas... ...de maravilla... ...porque te enseña a vocalizar... ...te enseña tus tonos... ...tus tonos que tienes que llevar... ...tu ritmo que tienes que llevar... ...o sea, todo... ...para mí Camino es una persona encantadora... ...y te enseña muy bien... ...en el trabajo, en la cocina, en la ducha, por todo... ...yo canto por todos los sitios... ...yo es que soy muy folclórica... ...y a mí me gusta mucho la Jota Navarra... ...y me gusta mucho... ...no soy una cantautora como los de los concursos... ...pero yo canto mi afición... ...me sale de dentro y me gusta... ...y lo vivo... ...yo es que no sabría vivir sin ella... ...entonces como estoy siempre cantando y bailando y todo... ...pues no podría vivir sin ella... ...la Jota siempre cantó... ...me llamo Olga Jiménez... ...y estoy aquí con Camino Martínez aprendiendo a cantar... ...que aunque soy un poco mayor... ...la alegría y la Jota me encantan... ...bueno pues yo empecé de muy pequeña... ...porque a mi padre le gustaba mucho cantar la Jota... ...y claro venían del campo porque era de campo... ...venía del campo y cantaba... ...pues claro ya te va gustando... ...y tú misma vas aprendiendo... ...y luego vas cantando como te sale a ti... ...y claro tuve la suerte, la gran suerte... ...de estar con Camino Martínez... ...es una maravilla de maestra... ...una maestra escripta como Camino... ...pero que nos enseñe lo que no sabemos... ...pero cada uno con su estilo... ...eso es lo bonito de la Jota... ...la Jota que la cante cada uno como tiene que ser... ...pero con su estilo, como hace ella... ...me llamo Jesús María Iturre... ...tengo los mismos años que mi directora... ...soy de Tudela... ...de la Teba... ...y bueno los años... ...bueno ya lo he dicho... ...y eso en mentudela me dice en puchero... ...de críos ya en cuanto empiezas a alternar... ...antes pues se iba... ...por el tubo... ...y en los bares a la hora de echar vinos... ...eso era... ...pues eso... ...más una escuela de Jota que otra cosa... ...cada uno... ...y cogías de cada uno lo mejor... ...claro... ...y ya pues empiezas a cantar... ...pues con un poco... ...como he dicho Camino antes... ...con un poco de oído... ...si tienes un poquitín de voz... ...pues puedes hacer... ...puedes cantar Jotas... ...normal... ...por eso nos decían antes que éramos... ...nosotros Joteros de Taberna... ...ahora somos Joteros de una escuela de Jotas... ...aquí ya pues se van limando... ...las imperfecciones y todas esas cosas... ...cada uno canta... ...a su estilo... ...entonces pues claro... ...aquí ya pues tienes unas pautas... ...pero el que tiene estilo propio... ...pues lo saca... ...hombre aquí estás acostumbrado a la Jota y eso... ...pero vas por ejemplo... ...a San Sebastián y en San Sebastián... ...todo el mundo que oye una Jota dice... ...pero cómo podéis decir en cuatro líneas tantas cosas... ...pues eso es, la Jota. Soy fina y pertenezco a la escuela de Camino Martínez... ...yo bajo a la escuela principalmente por mi sobrino... ...que es el que empezó... ...y luego también se aficionó mi hija... ...y como la tenía que bajar... ...ya sabéis las madres lo que somos... ...pues me fui quedando yo también... ...y como también me gustaba... ...pues aquí me quedé... ...vengo porque tengo un negocio... ...entonces ya sabéis en los tiempos que estamos... ...pues nos hace pasar por ratos duros... ...y la verdad que bajo aquí... ...y con estos compañeros que tengo... ...y con los profesores... ...pues la verdad que se me va todo de la cabeza... ...y paso dos horas pues... ...súper amenas... ...tenemos un ambiente muy bueno... ...porque luego tenemos nuestras técnicas... ...que por cierto tenemos una pendiente... ...ahora tengo una compañera que le hago dúos... ...porque soy muy nerviosa ya me veis... ...y la verdad que sola... ...me muero de miedo... ...y la verdad que nos gustan todas... ...porque yo creo que... ...hacemos buen empaste y se nos oye bonito. Hola soy Cristian Laplaza... ...tengo 13 años y canto en la escuela de Camino Martínez... ...pues empecé a cantar jotas... ...un día de San Fermín... ...que estaba viendo la tele... ...y de repente me puse a cantar una jota... ...que no sabía ni por dónde me daba el aire... ...y entonces mi madre me apuntó a una escuela... ...sin que yo lo sepa... ...y era la de Camino Martínez... ...y desde ahí llevo cantando desde los cuatro años. Pues lo más difícil para mí son los nervios... ...los nervios me pongo muy nervioso... ...cuando salgo al escenario me pongo muy nervioso... ...y fácil pues la facilidad que me ha dado mi profesora... ...le enseñarme. Pues cuando entré al principio no sabía nada... ...más que oír... ...y a partir de ese momento pues ya empezar a cantar y evolucionando. Camino pues llevo con ella toda mi vida... ...llego toda mi vida con ella y... ...y ha sido pues una profesora para mí muy... ...muy buena... ...y me ha enseñado... ...y me ha enseñado todo lo que sé. Mis compañeros no va... ...no va ninguno a jotas... ...y yo soy el único... ...y cuando les dije por primera vez que cantaba jotas... ...pues se extrañaron mucho... ...porque ahora la jota no sé... ...en mis edades no... ...mis amigos no la practican... ...y yo soy como el único... ...a mí me gusta y lo voy a hacer... ...me da igual lo que me digan. ...ni provincia... ...ni región... ...es Navarra... ...porque ahora se almacenaron... La Bienvenida La Bienvenida es la voz Hoy la escuela de camino Con la J.A. saludamos Hoy la J.A. saludamos A estos queridos amigos Hoy la J.A. saludamos 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 En tu alma mía, en mi corazón navarro, por siempre la llegará, por siempre la llegará. ¡Gracias! ¡No creeré! ¡Gracias! 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 ¡Otra de fiestas, el gran maje Santana! ¡Otra de fiesta, 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 el gran maje Santana! ¡Gracias! 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 Es el beso que da frío y penetran las entrañas. Como penetran las flores, las cachas de la mañana, las cachas de la mañana. Es el beso que da frío. Es el beso que da frío. Es el beso que da frío. No me canso de mirar. No me canso de mirar. Hay paisajes en Navarra. No me canso de mirar. Cuando en pantrón a la vi, cuando en igua y marana, en la virgen la creí. Al acercarme a su lado, se me enteró el corazón. Y mirando a los ojos, hice cantar esta canción. Soy navarro, soy navarro, pero tengo el corazón. Voy tras entre los entierros y cantar todas con gran pasión. Y si te vas de cantona, a la cabaza de mí. Estaré siempre esperando que un día vuelvas a abrir. Estaré siempre esperando que un día vuelvas a abrir. Quiero recorrer el mundo. Y me voy a repartir. Hoy llega un cuento a mi lado. Sabe otra vez mi ilusión. Y no estoy más contento. Quiero cantarle esta canción. Soy navarro, soy navarro, pero tengo el corazón. Voy tras entre los entierros y cantar todas con gran pasión. Y si te vas de cantona, a la cabaza de mí. Estaré siempre esperando que un día vuelvas a abrir. Estaré siempre esperando que un día vuelvas a abrir. Vuelve a Navarra, mujer. Estaré siempre esperando que un día vuelvas a abrir. Visión New Founders Y Labrador fue mi abuelo. Labrador era mi padre. Mi labrador fue mi abuelo y yo como labrador a una labradora quiero. A una labradora quiero, labrador era mi padre. Gracias por ver el video. No vayas a la junquera, pajarito mañanero. No vayas a la junquera. Entre los cucos hay trampas y te atrapan como quieras. Y te atrapan como quieras. Pajarito mañanero. 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 Que de toda ribera es la primera Donde los jugueranos son de vera Donde encontré el amor por vez primera En ese lugar nadie, esa es mi tierra En ese lugar morir también quisiera Mi alma me partiría si supiera Que ya no podré volver Nunca duré Que ya no podré volver Sin saber Antes tienes No te enamores de nadie Sin saber No te enamores de nadie 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 A las seis de la mañana, se oye la mañana cerrar, los tres jugadores van a ver que no esperan. De la mañana, se apretan, los tres que deben demostrar, de la mucha valentía, de la empresa de poder. De los carillos que se abren con vos, que nos logramos porque no se va, por el domingo y el ayuntamiento, y con la tarjeta pronto pasará. ¡Vamos allá! Música 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 de todo, es por familias. Yo he ido 28 años en los auroros y cantas mucho, ibas muy bien también, pero enseñarte a cantar te enseñan en las escuelas. Los redobles, cuando tienes que respirar, cuando no tienes que respirar, te lo enseñan en la escuela. Si no, no tendría sentido. O sea, cualquiera podría cantar, ¿no? Como cantaba mi marido antes en los bares, que ahora dice, pero ¿cómo cantaba? Digo, ves, has mejorado algo. A mí me gusta la Jota, pero es que a mi marido también y mi hija también, porque somos casi las promotoras de que pincemos mucho para que se pusiera la escuela de Jota. Luego viene mi ética, que es más tímida, le va a costar mucho, pero bueno, ahí está. Y el chico que tiene cuatro años que va a empezar también. Normalmente en las escuelas de Jota tiende mucho a que los abuelos les inculquen a los hijos, los hijos a los nietos y yo creo que es así, vaya. La profesora para mí es perfecta, para mí es una buena profesora, porque primeramente tiene mucho carisma, es alegre y a mí personalmente es lo que necesito, alegría por mi edad y prefiero esto que hacer otras cosas y que me transmitan alegría. A mí la Jota me dice muchas cosas, porque te habla de las madres, de los padres, de las bardenas, de los ríos, de todo, de todo. Tiene mucho sentido la Jota y yo si la siento y me faltan los padres, yo de la de los padres les casi no puedo ni cantar, vaya, y como a mí les pasa a la mayoría. Yo soy Carla, esta es Mayalen, esta es Iker, esta es Ollane, Lorena, María, Sayoa y Yulen. Aquí aprendí a cantar Jotas, me gusta venir porque me gustan las Jotas, porque todos los compañeros estamos muy unidos. Ganamos premios, por ejemplo, esta es una ganadora de la barra, que no sé cómo explicarte, Lorena, Ollane. Soy Félix Santacruz y vengo a la escuela de Jotas porque me gusta, me ha gustado siempre cantar Jotas y hacerme alguna Jota también. Tengo 71 años y yo cantaba Jotas con mi abuelo y ahí me llegó la afición a cantar Jotas. Estuve trabajando en Pamplona, en Torfinasa y lo mejor que teníamos entonces en la cadena de montaje era cantar unas cuantas Jotas los Riberos. Aquí cantábamos Jotas de barra de bar, y entonces vienes a la escuela y te enseñan los tresillos o lo que sea, entonces es diferente el cantar una Jota en la barra del bar o en el campo a tu aire, que no aquí, que te van marcando algo, que para eso está la profesora, para decirte dónde tienes que cortar o dónde tienes que alargar. Y después lo que más me gusta de la escuela es que vienen, que yo pediría que vendrían más gente joven, que ahí vendría la sangre nueva a cantar las Jotas. Mira, la escuela empezó hace cinco años y empezaron, pues como os ha dicho más o menos todos, empezaron sabiendo de los bares, de cantar en familia y tal. Y la evolución, ahora los veréis, muy bien, tenemos campeonas de Navarra, las niñas, tengo tres campeonas de Navarra en infantil y esto va subiendo, subiendo, subiendo. Y ya los veréis, yo estoy encantada con ellos. Somos una familia. A mí me gustaría nombrar hoy a una persona que es la que nos hace reír muchísimo, que hoy no puede estar porque su marido está malico y no puede estar. Entonces a mí me gustaría dedicarle lo que es esta grabación para Nieves y para Luis. Soy Maricarme y estoy en la escuela de Jotas de Fustiñena. Ahí lo que tengo en la mano, la petaca del moscatel. ¿Y sabes por qué? Porque el moscatel, ultra rico, afina la garganta. Y eso es una gloria bendita. Salen las canciones mejor, ¿eh? Que te lo digo yo, que te lo digo yo. He estado muchos años en un grupo, en un grupo de auroros, pues en varios grupos. Ahora me gustaban las Jotas y la pena no haber empezado antes, porque no existía una escuela de Jotas. En cuanto dijeron que iban a ponerla, yo me lancé y dije a la escuela de Jotas. Y estoy súper contenta. Tiene armonía, tiene pues compañerismo, lo pasamos muy bien. Nos reímos porque hay veces que salen las cosas de pena. El día que está la cosa de que no, pues es que no. Pero el día que está de que sí, es la bomba. Celebramos nuestros cumpleaños, celebramos todo lo que hay que celebrar. Y más porque no podemos, es porque no nos queda tiempo. Pero si no, lo haríamos. ¡A vuestra salud! ¡Venga, mi vida! La palomita blanca tengo en casa, que se cría con entera libertad. Esa paloma que tengo se ha hecho unido y me dice que no quiero abandonar. Yo no quiero que salga por el mundo y se meta en casa de un gavilán. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Por la global, por el cielo, la paloma, se sabe la donde va! ¡A vuestra salud! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Por la vida! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Por la vida! ¡Por la vida! ¡Por la vida! ¡Por la vida! ¡Y hace marcha sin saber a dónde va! ¡No conoce los caminos de la vida, y es muy joven para estar su paloma. Esos caprichos que esa paloma tenía, nunca más se la podría olvidar Y a pesar de todos tus consejos, coge el vuelo y no mires atrás Ay, 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 por la Andoba, por el cielo la paloma Sin saber a dónde va Ay, 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 por la Andoba, por el cielo la paloma Sin saber a dónde va Sol levante, santo el vuelo Oh, 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 oh Palomita, palomita Ah, 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 no levante, santo el vuelo Oh, 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 oh Y si te marchas de España Ah, 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 ya no podrás volver nuevo Oh, 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 oh Ya no podrás volver nuevo Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¡Aplausos! 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 Con muy famosas sus fiestas, con ella el cielo y su emoción. Alá aprendió grandes figuras y quien la visitara ya nunca la olvidó. Patrona, tú eres la perna del norte, un rincocito de España, donde se vive feliz. Patrona, dentro de la alma te llevo, aunque estés lejos y lejos, nunca me olvido de ti. Patrona, dentro de la alma te llevo, aunque estés lejos y lejos, nunca me olvido de ti. Patrona, dentro de la alma te llevo, aunque estés lejos, nunca me olvido de ti. Patrona, dentro de la alma te llevo, aunque estés lejos, nunca me olvido de ti. Patrona, dentro de la alma te llevo, aunque estés lejos, nunca me olvido de ti. Patrona, dentro de la alma te llevo, aunque estés lejos, nunca me olvido de ti. Y si es verdad lo que dijo Navarra no morirá, Navarra no morirá. Navarra no morirá, Navarra no morirá. Navarra no morirá, Navarra no morirá, Navarra no morirá. Navarra no morirá, Navarra no morirá, Navarra no morirá. 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 Navarra no morirá, Navarra no morirá, Navarra no morirá. Navarra no morirá, Navarra no morirá, Navarra no morirá. Navarra no morirá, Navarra no morirá, Navarra no morirá. Navarra no morirá, Navarra no morirá, Navarra no morirá. Navarra no morirá, Navarra no morirá, Navarra no morirá. Navarra no morirá, Navarra no morirá, Navarra no morirá. Navarra no morirá, Navarra no morirá, Navarra no morirá, Navarra no morirá. Gracias por ver el video.